Hola amigos y bienvenidos a Mágico González fans, Ciro Rodríguez les saluda. En esta oportunidad el tema a comentar es que una leyenda del Real Madrid de España tuvo un lindo gesto con Jorge el Mágico González, esto es pues ya que esta leyenda se recordó de Jorge el Mágico González en sus redes sociales y bueno el del ex jugador que estamos hablando es de Miguel Porlán Noguera conocido popularmente como Chendo en el ámbito futbolístico y también les queríamos informar que la selecta masculina previo a enfrentarse a Argentina y Honduras a finales de marzo en los Estados Unidos pues también tendrá otro partido de preparación y este será ante la selección caribeña de Bonaire y también se va a realizar en los Estados Unidos este partido frente a Bonaire para ser más específico se va a estar realizando en Washington DC a las 7 de la noche hora de Washington sería en las 5 de la tarde hora del Salvador el estadio va a ser el Audi Field y pues la fecha como lo están viendo es el 20 de marzo entonces pues usted puede si quiere ir a apoyar a la selecta frente a la selección de Bonaire hay que decir y que Bonaire no es una selección afiliada a la FIFA pero si lo es afiliada a la CONCACAF ¿qué significa esto? pues que puede participar en torneos de la CONCACAF es decir puede participar en la Liga de Naciones, en los campeonatos infantos juveniles de la CONCACAF en las eliminatorias femeninas pero no puede participar en las eliminatorias rumbo al mundial ya sea masculina o femenina que haga la CONCACAF también hay que recalcar que debido a que Bonaire no es afiliada a la FIFA pues independientemente del resultado que se dé frente a la selección de Bonaire pues no se sumarán puntos en el ranking FIFA por este partido es decir que el Salvador puede perder, puede empatar o puede ganar pero su ranking FIFA se va a mantener precisamente los periodistas del gráfico TV realizaron un pequeño análisis de este partido sobre hablaban de que esta es la oportunidad de la selecta de por fin conseguir una victoria veamos el análisis a continuación todos los créditos al equipo del gráfico bueno, luego, hoy también se reveló el nombre del rival caribeño el próximo 22 de marzo o 20? 20 miércoles 20 ahora si están contentos con ese rival les pregunto porque ayer estaban enojados porque íbamos a jugar contra Argentina vamos a jugar contra Bonaire selección que no está en FIFA me parece genial en el ranking con CACAF está en el... no está, aparece en los 30 tiene que quitar la racha de... es un rival de la liga, digo, es un equipo de la liga C de CACAF, ¿verdad? excelente, me parece perfecto muy bien y me parece perfecto además porque hacíamos la cuenta con... con Roder este partido se va a disputar, ya vamos a ver más adelante se va a disputar en Washington desde el 2021 la selección no gana en Estados Unidos contra el Trinidad de Tobago fue ese último gran partido ya tenemos dos años sin ganar aparte nosotros de ver a la selección y creo que esta es la posibilidad para hacerlo contra esta selección de Bonaire cruzamos los dedos y ojalá que así sea ¿qué? no, este antiguo se va a cruzar los dedos no, digo, es que lo mismo nos comimos el cuento contra Martinica no estaba en FIFA pero sí estaba en Copa Oro, había crecido pero estoy seguro que es la oportunidad que la selección tiene sí, la verdad, mejor me callo no voy a decir que me van a tardar mis palabras esperemos que la selecta pueda por fin obtener una victoria pues después de casi dos años sin conseguirlo ante la selección de Bonaire y pues regresando al tema central del video pues el usuario González Héctor Blue compartió la siguiente información en las redes sociales pues en las que él menciona el exjugador del Real Madrid Miguel Porlán Noguera conocido popularmente como Chendo y que fue excapitán del cuadro merengue pues compartió una imagen donde se le ve a él intentando marcar a Jorge el Mágico González en un partido de la Liga Española él obviamente vistiendo la camiseta del Real Madrid y el Mágico González con la casaca del Cádiz esto lo compartió en su cuenta de Instagram recordándonos y compartiendo este momento con los aficionados y público en general la verdad es que creo que es un lindo gesto de Chendo que como ya les dije jugaba como defensor y pues como dato extra realizó toda su carrera en el Real Madrid del hecho de recordarse de el Mágico González la verdad creo yo que así deberían de ser todos los exjugadores y los jugadores en activo obviamente en su momento son rivales en el terreno de juego pero ya una vez el partido se acaba pues son compañeros de profesión y que tengan estos gestos y que se apoyen mutuamente pues considero que es algo muy positivo para el fútbol en general puede dejarnos sus opiniones sobre esta temática en los comentarios qué les pareció esta foto del recuerdo que compartió Chendo y bueno si les ha gustado el vídeo compartan con sus amigos dejen su like y no olviden suscribirse al canal será hasta en otra ocasión y no olviden suscribirse al canal ت